Transformación. Todo en el universo se transforma. A veces, es para bien. A veces, no lo es. Después de una guerra milenaria entre autobús y Decepticons, en nuestro momento de mayor desesperación, yo expulsé la chispa suprema de Cybertron, causando la destrucción de nuestro planeta. Por ello, asumo la culpa. Pero ahora nuestro mundo volverá a transformarse. Y ni Megatron ni todas sus fuerzas Decepticon podrán detenernos. Transformers Bumblebee, Cyberbears Adventures. Batalla por Cybertron, Parte 1. NATURAL DE LESS JUT5 Laple par el viento. Reporten. Optimus Prime, tenemos buenas noticias. Parece que no hay presencia de Escepticon en Cybertron. Nada que pudiéramos ver desde el aire. ¿Esto es Cybertron? Porque no se ve como imaginaba. Esperen, déjenme ver. ¿Eso es... ciudad Iacon? Oh, sí. Concuerda perfectamente con los datos de mis registros. Excepto porque está completamente devastada y en ruinas. Entonces es muy tarde. Eso nunca volverá a ser nuestro hogar. ¡Espera, Bumblebee! Olvídese el poder de la Chispa Suprema. Aunque has visto lo que puede hacer. Reparó nuestra nave. Restauró un mundo. Y revivió al Titán. ¿Juntos? Sanaremos el planeta al regresar la Chispa Suprema al pozo. Cybertron volverá a ser su hogar. Teletran X, quiero hablar con toda la tripulación. A la orden. Presiento que viene un discurso. Autobots, llegó la hora de nuestro regreso a Cybertron. El Guardián de la Chispa Suprema está aquí. Y no dejaremos que nada impida devolverle la vida a nuestro mundo. Los he visto luchar con valor en todos los rincones del universo. Pero ahora, nuestro viaje llega a su fin. Vamos a reconstruir nuestra civilización. Viviremos en paz. Optimus Prime, si me escuchas, te necesitamos ahora. Cybertron está muriendo. Debes volver de inmediato. No lograste hacer contacto con Cromia. Traté, pero no pude localizarla. Nuestro regreso podría ser más difícil de lo que parece. Tengo que salir de aquí. Optimus y los demás no tienen idea de que Megatron los está esperando. No debiste decirle a Optimus que volviera a Cybertron, Cromia. No tuve opción. Si no lo hacía, Megatron iba a desactivarte. Lo hubieras dejado. Ahora serás responsable de la desactivación de todos los Autobots. Muchas gracias, Perceptor. Lo recordaré la próxima vez que Megatron amenace con destruirte. Por favor, hazlo. Creo que yo puedo ayudarte con eso. Listo, ya eres libre. ¿Por qué no hiciste esto antes? No sabía si funcionaría. Además, quemó mis ópticos. Ya no puedo ver. ¿Qué? No puedo creer que tengamos que ir a cada una de esas cosas. Necesitamos una salida. Esos dos descubrirán que no estamos. Permíteme echar un vistazo. Creí que no. Tengo otros medios perceptivos. Por suerte, Cybertron se está cayendo en pedazos. Detrás de este muro se formó una red de túneles naturales. Lo único que tenemos que hacer es... ¡Abrir una puerta! Ten cuidado. ¿Qué hay allá abajo? Estos túneles van casi hasta el centro del planeta. Llevan al Pozo de la Chispa Suprema. Entonces, ya sé dónde estamos. ¡Vamos! El umbral del Pozo. Claro que Megatron montaría su base en el lugar más sagrado de Cybertron. Cuidado. Se aproximan Seekers. Tenemos que advertirle a Optimus. ¿Puedes llevarnos a un sistema de comunicaciones? Sí. ¡No lo creo! Van a venir más. Tenemos que salir de aquí. Solo uno de nosotros tiene que irse. Eres más rápida. Déjame. Pero no puedo. Debes hacerlo. ¡Por Cybertron! Tenemos a una corredora. ¡No! 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 Ok, lo tengo Cromia al Arca, ¿pueden oírme? Arca, habla Cromia No intenten aterrizar en Cybertron Repito, no intenten Laserbeak, pequeña bestia molesta Esta vez no podrás escapar, Cromia Cueste lo que cueste, estoy listo Cheetor, Optimus quiere que todos vayamos ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Por supuesto, Bumblebee No te preocupes por mí Vamos, nos espera un nuevo Cybertron Estoy ansioso por volver a Cybertron Lo primero que voy a hacer después de tanto tiempo encerrado Será ir a correr a las planicies del Litio ¿Y tú qué harás, Grimm? ¿En serio tienes que preguntar? Organizaré mi velada que salvamos Cybertron Después de viajar por todo el universo Todos están invitados, claro ¿Arcy? Voy a ir a casa Desempacaré mis recuerdos de la Tierra Y me relajaré un rato ¿Qué hay de ti, Ojos Rojos? ¿Algún plan divertido? Así es Llevo mucho tiempo planeándolo Créeme, Hot Roth Me aseguraré de que estés ahí ¿Sí? Ah... Shockwave ¿Sí? Entiendo Tus amigos vinieron a rescatarte ¡El arca! ¡No! ¡No! ¡No!